de Capital Humano difundió en las últimas horas cifras que hablan acerca de los beneficiarios de los programas sociales. Recordemos que el famoso Potenciar Trabajo ahora se dividió en dos, ¿sí? Acompañar, por un lado, desarrollo social, asistencialismo y otro, volver al trabajo. Bueno, dentro de ese universo de casi un millón doscientas mil personas, el dato que aporta el Ministerio de Capital Humano es que hay once mil que son extranjeros, pero residentes en el país con residencia permanente. Ahora, ¿qué es lo que le llama la atención? Bueno, es gente que ha venido de otro país hace un tiempo, por lo menos tiene tres años viviendo el país, por eso tiene la residencia permanente, pero no han conseguido trabajo. Es decir, vinieron de alguna manera, uno supone, atraídos por la posibilidad de conseguir trabajo, pero lo cierto es que la Argentina... Pero no consiguieron trabajo formado, ¿sabes? O sea, deben hacer changas, vivir de changas, pero mientras tanto siguen cobrando el plan. Ahora, la polémica es, si yo me voy a Bolivia, Paraguay, Ponero o donde sea, Perú, llego, digo no tengo trabajo, ¿me dan un plan? Bueno, a ver, estamos hablando igual... O sea, ¿me regalan plata si yo voy a un país vecino y digo no tengo trabajo, me quedo acá? Bueno, aquí... ¿Qué hace? ¿El Estado me mantiene? No. La Argentina tiene una política de puertas abiertas que habilita que los países limítrofes puedan entrar al país. Primero una residencia precaria y luego la permanente. Con la precaria, vos no podés acceder a los programas sociales. La permanente, que te habilita después de más de dos años de vivir en el país y cumplir ciertos requisitos, ahí sí. Bueno, es una manera que ha tenido la Argentina, que recordemos que es un país poblado generalmente por inmigrantes también, ¿no? Este país se ha hecho de esa manera. Pero bueno, es verdad que hoy genera un gasto y que esto, si querés, ayuda a que la gente tenga esta idea, no estamos viendo lo que pasa en Salta, bueno, ¿de qué es el inmigrante el que me saca a mí el trabajo, el sueldo? Bueno, es una polémica que se instala, pero hay que decir, todos los casos estos tienen residencia permanente. Ok.